Esta casona es parte de las 243 que ya notificamos, que ya les había comentado a ustedes, que ya se han hecho la notificación por parte del Ayuntamiento de Puebla. Y vamos a seguir en ese proceso de notificación de estas casonas, donde ya lo hemos dicho, los dueños son los responsables de dar el mantenimiento. A la persona lesionada se detendió inmediatamente por el área de producción civil, por el área de los primeros auxilios, está fuera de peligro y vamos a seguir atendiendo el tema. Respecto a los temas de seguridad, yo lo he dicho, lo he comentado.